Nosotros llegamos aquí el día 21, el día 15, digamos. Salimos de España al amanecer a la una de la mañana. Yo les expliqué que yo soy de Loja, que teníamos un vuelo para Loja. Entonces me dijo que no había ningún problema, que yo viaje a Loja. Que tomé nomás, entonces me hicieron pasar. Firme y me hicieron pasar. Y nadie, nadie, o sea, nos detuvo. Entonces tratábamos de quedarnos en Quito, pero no pudimos porque no había quien nos dé un, como le digo, un alojamiento. Y llegando a la toma, solo nos hicieron, nos tomaron la temperatura y nos dejaron pasar. Nosotros pasamos, tuvimos la precaución para poder venir acá a nuestra casa a aislarnos con mascarillas, con todo. Y no nos han venido a ver para nada. No nos han llamado nada, nada. Ni a mi hermano, ni a mi hermano. Prácticamente nosotros para el 28 ya cumpliríamos la cuarentena, se puede decir. Claro, obviamente estamos con miedo porque yo, estamos aquí con, o sea, con mis hijos, que es una casa de tres departamentos. Estamos esperando, gracias a Dios, no hemos tenido ningún síntoma ni nada. Nosotros venimos de Madrid. Nosotros venimos de Madrid. Todo el tiempo hemos estado allá. Bueno, mi hermano estaba en Murcia. Viajó a Madrid para coger el vuelo y yo estuve, yo vivía en Madrid. El vuelo que nosotros tomamos había, era un vuelo directo, pero también había gente que viajaba a Guayaquil. Los de Guayaquil hicieron la escala en Quito y de ahí, pues, abordaron para ir a Guayaquil. Y aloja únicamente solo usted y su hermano. Sí, pero había más gente, más gente que venía acá aloja.